Buenas tardes, pues según la red de derechos humanos que han realizado un sondeo con los sindicatos de la rama judicial y penitenciaria, pues han dado a conocer que son más de 140 las personas que se encuentran detenidos en las diferentes estaciones de policía, en la URI y también en el CAI. Eso debido a la operación reglamento que se lleva a cabo en el complejo penitenciario. En este sentido, pues hasta el viernes 9 de la noche se habían rechazado 130 personas que habían sido capturadas y que no fueron recibidas dentro de la cárcel. Lo que tú decías, es decir, van a colazar los centros de las inspecciones de policía de las diferentes comunas. Eso va a ser una situación gravísima y también va a colazar lo que tiene que ver con la URI. Si aquí los alcaldes metropolitana y el gobierno departamental, conjuntamente con los que están al frente de eso, no le dan la importancia y el significado de la gravedad del problema, aquí no sabemos qué va a pasar con esa bomba de tiempo que hay actualmente en el centro penitenciario. Cucuteños y la comunidad en general, así como también como profesionales del derecho, se mostraron inconformes ante esta situación y pidieron que se dé una pronta solución a todo este hacinamiento que se vive en estos lugares. Yo pienso que el gobierno nacional debe implementar nuevas políticas de choque en donde realmente le den mecanismos o herramientas a los jueces de penas para que puedan descongestionar las cárceles, para que delitos de pequeñas causas o delitos pequeños puedan salir de allá y así descargar un poco las cárceles y evitar tanto hacinamiento. Bueno, yo lo que pienso es que hay mucho inocente detenido, realmente los pobres son los que van a parar allá y los que no tienen para pagarte en un buen abogado, pues que suelten tanto inocente y metan al que realmente debe estar allá. Pues si hay formas de que los tengan ahí, mientras les resuelven el problema, mejor porque allá están acosados, duermen martes, pero si hay formas de que los caen o en los puestos de policía los puedan tener, pues están mejor, más seguros. Todo el mundo llega por cualquier cosa de una vez para la prisión, para la modelo, así privado, la libertad. Entonces tendría que haber, dar un poco, dar la oportunidad de tener, cuando den medida de aseguramiento, dar más, digamoslo así, casa por cárcel, ¿no? Que es el debido proceso que se debería hacer. Los abogados expresan que toda esta situación ha ayudado para estos procesos judiciales puedan lograr la libertad de sus apoderados. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más ATN Noticias.